Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí, y yo abriré mi corazón, tú me haces libre, oh Señor, feliz camino en la verdad, y gracias siempre yo daré, por siempre... ¡Hola chicos! Pues ya estamos listos y preparados para llevar a cabo nuestra segunda clase del día de hoy. Y la vamos a recibir en el cuaderno de formación ciudadana. Vamos a recibir nuestra primera clase en el cuaderno de formación ciudadana, y lleva como título, todas las personas se necesitan. Entonces, como ya sabemos y trabajamos siempre la misma temática, vamos a resolver primero conocimientos previos o ideas previas, ¿qué sabe usted sobre este tema? ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos que ustedes trabajen tres preguntas antes de seguir reproduciendo el video. ¿Podrías vivir sin comunicarte con las demás personas? ¿Por qué es necesario convivir con la sociedad? ¿Alguna vez has necesitado la ayuda de otra persona? Bueno, esas preguntas son personalmente para ustedes, entonces las debe de responder, y cuando ya las tenga, sigue reproduciendo el video. Bueno, todas las personas se necesitan. La humanidad ha vivido en sociedad. Por un lado, para poder sobrevivir a los peligros que la rodean, y por el otro, a la necesidad de relacionarse emocionalmente con sus semejantes. ¿Y quiénes son sus semejantes? Bueno, las demás personas, ¿verdad? Todos los que están a su alrededor. Es por ello que las personas necesitan de la familia, escuela y comunidad. Están formadas por diferentes tipos de personas. Cada una tiene gustos y características diferentes. Entonces, nosotros no vamos a tener los mismos gustos que todos los miembros de mi familia. Tampoco podemos tener los mismos gustos que todos los miembros de mi comunidad o de la cuadra de donde yo vivo. Ni siquiera también con todos los compañeritos del colegio, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos características diferentes y gustos diferentes. Para vivir en forma tranquila y armoniosa, es necesario cumplir con las normas de cada lugar. ¿Qué quiere decir? Que siempre donde nosotros nos encontremos, va a haber una autoridad. Y para poder vivir tranquilos y de forma armoniosa y en paz, nosotros tenemos que tomar en cuenta y obedecer las reglas que esta persona nos da, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos en familia y estamos viviendo en casita con mis papás, con mis hermanos, yo debo de obedecer las reglas que tiene papá, que tiene mamá, para que todo marche bien en casa y no me estén regañando a cada rato por romper dichas reglas. Lo mismo pasa en el colegio, lo mismo pasa en la comunidad, ¿sí? Lo mismo pasa en un municipio, debemos de obedecer lo que dice el alcalde. Entonces, debemos realmente ser muy cuidadosos con eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar la manera de poder vivir de una forma armoniosa con los demás. En la familia. Los integrantes de la familia son las personas con las que convivimos la mayor parte del tiempo. Dentro de la familia es importante el respeto por los puntos de vista de sus integrantes. Además del respeto, además del respeto debemos de practicar la responsabilidad. Asimismo, es necesario cumplir y participar en cada una de las diferentes responsabilidades y actividades de la casa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que ser muy tolerantes con todos los miembros de la familia. No me puedo pasar todo el tiempo peleando con mis hermanos porque ellos no piensan igual que yo, ¿sí? Porque a ellos no les gusta lo que a mí me gusta. Cada uno de los miembros de la familia, como lo había dicho antes, tienen pensamientos y características diferentes y tenemos que ser muy tolerantes con cada uno de ellos. Entonces, debemos de respetar nuestra forma de ser, la forma de ser de los demás. Si él es así, nosotros debemos de respetar. Si papá es así, debemos de respetarlo. Si mi hermano es así, debemos de respetarlo. Porque todo esto se basa al respeto. También tenemos que ser responsables. Entonces, tenemos que practicar mucho la responsabilidad. Y una manera muy sencilla para practicar la responsabilidad es de que usted cuando se levante pueda atender su camita y pueda sentarse en frente de una mesa y poder llevar a cabo sus clases, ¿verdad? O las tareas que se les ha dejado. Entonces, cuando hablamos también de actividades y responsabilidades dentro de la casa, también nos referimos que nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de poder ayudar con las obligaciones, perdón, con los trabajos, con las actividades dentro de la casa, como, por ejemplo, barrer, sacudir, ayudar a mamá, levantar lo que está tirado, porque es una forma de ayudar y de ser responsable en las actividades en nuestra casa. Si nosotros somos así, nosotros vamos a tener una vida tranquila y armoniosa dentro de la familia y no vamos a estar peleándonos a cada rato. Entonces, es muy importante que la vida en familia marche muy bien, porque la familia es la base de la sociedad. En el colegio, es necesario tratar a las personas con respeto y aceptar las diferencias entre nosotros, la forma de hablar, de vestir, nuestros gustos, costumbres, tradiciones y creencias. Además, es importante cumplir con las responsabilidades del estudio y respetar a los maestros y maestras. Bueno, yo no puedo tener poca tolerancia ante los compañeros que no hablan como me gustaría que hablen o que no hablan como yo hablo, que no se visten como yo quisiera que se vistieran. Al contrario, debo de respetarlos y tener tolerancia con cada uno de ellos, porque cada uno de nosotros es diferente. Y si Dios hubiese hecho a todos los niños igual, entonces no habría diversidad, ¿verdad? Y todo sería muy aburrido porque todos serían iguales. En cambio, como Dios es tan grande y maravilloso, nos hizo de diferentes formas. A unos nos hizo altos, otros nos hizo bajitos, gorditos, flaquitos, morenitos, blanquitos y de pelo liso y colocho, ¿verdad? No importa, porque todos nosotros como somos, somos hermosos porque somos hijos de Dios. Y entonces debemos de respetar a los demás. Para respetar a los demás también debo de empezar a respetarme a mí mismo, ¿verdad? De aceptarme tal y como yo soy. De aceptar mi forma de ser, de aceptar mi físico, mi estatura, mi peso. Eso sí, tenemos que cuidar siempre nuestra salud y alimentarnos sanamente. Entonces, nosotros tenemos que respetar a los demás, no importa cómo se vistan, no importa cómo hablen, qué gestos hacen. Cada uno de nosotros somos diferentes. Y yo siempre les he dicho, chicos, que nosotros somos un equipo. Y como equipo debemos y tenemos que trabajar unidos. Para que nosotros podamos superar cualquier circunstancia, tercero A debe trabajar siempre, siempre unido. También dice que es importante cumplir con sus responsabilidades. ¿Y cuáles son sus responsabilidades en el colegio? Pues una de sus responsabilidades es, primero, portarse bien. Segundo, poder cumplir con las tareas que se le asigna. Porque esa es una responsabilidad. Así como tiene derechos, tiene responsabilidades. Y uno de los derechos que tiene es tener educación, pero su responsabilidad es cumplir con las tareas. Entonces, no todo es derecho. También hay responsabilidades que es necesario y es obligatorio que usted cumpla. También debe de respetar a los maestros, ¿verdad? Cuando yo digo de respetar a los maestros, no quiere decir que si tiene usted alguna duda, se va a quedar callado por miedo a que el maestro le diga algo. Al contrario, respetuosamente, se le dice lo que se le tiene que decir al maestro. Una pregunta, una opinión, siempre. Recuerde que tiene derecho de expresión en la comunidad. Para vivir en paz es necesario convivir con los vecinos, respetar las señales de tránsito, jugar en áreas seguras y no en lugares que pongan en peligro nuestras vidas. Bueno, entonces, es necesario para que usted en su cuadra o en su vecindario o en su comunidad viva tranquilo, feliz y contento de la vida. Es necesario que usted tenga buenas relaciones con los vecinos, que los respete y que no ande peleando por cualquier cosa con sus amiguitos de su comunidad, ¿verdad? O sea, recuerden que pelearse por cualquier cosa no le gusta a Dios. Siempre nosotros tenemos que ser amigables, solidarios y tolerantes con los demás. Entonces, también tenemos que respetar las señales de tránsito. Las señales de tránsito, bueno, si es importante caminar en las banquetas para que un carro no nos pase trayendo, tenemos que respetarlas. Respetar el semáforo cuando está en verde no tenemos que pasar porque podemos ocasionar algún accidente, ¿verdad? Entonces, es necesario eso para que nosotros vivamos felices en nuestra comunidad, en nuestro área, ¿verdad? En donde nos desarrollamos y desenvolvemos. También es importante ser muy solidario en la comunidad. Para llevarnos bien con los vecinos, si vemos que alguien está en problemas, si vemos que alguien necesita ayuda, nosotros podemos muy bien ayudarles, ¿verdad? Y no es solo como como algo que queramos recibir algo a cambio, sino es porque nos da satisfacción poder ayudar a las demás personas. Así es una buena manera para llevar una vida tranquila y armoniosa en la comunidad. Bueno, es todo por hoy y les agradezco, chicos, la atención prestada. Espero me hayan puesto mucha atención y recuerden que es muy importante poder tomar en cuenta cada uno de los aspectos que vimos el día de hoy, ¿sí? La familia, el colegio y la comunidad son tres lugares en donde debemos de cultivar buenas relaciones y vivir tranquilos y armoniosos. Entonces, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos a la próxima. Y espero en Dios que nos dé la oportunidad de poder saludarlos otra vez. Así que, que Dios los bendiga, chicos, y nos vemos.